¿En qué grupo estoy yo? ¿Qué? Ayer dijiste que habías dividido a todo el instituto en grupos. ¿Cuál es mi grupo? ¿En serio? Sí. Judías aburridas de último curso, subgrupo 2A. Por favor, valóralo sincero que acabo de ser. Eres un capullo. ¿Y en qué grupo estás tú? No estoy en ninguno, la verdad. No tendría cabida en ningún grupo que no fuera una mierda. Ya sabes, soy un torpe crónico y el careto que tengo es como de marmota, así que... No puedes pensar eso. No, no lo pienso. Lo sé y punto. Solo creo que para un chaval como yo, en el instituto, la mejor de las situaciones es sobrevivir y ya está. Sobrevivir sin crearse enemigos mortales y sin hacer un ridículo espantoso para siempre. ¿Sobrevivir hasta la universidad? ¿Universidad? No, joder, la universidad será un peor.